Hola, me llamo Estefany Vargas, tengo 22 años, soy de Libertad, Departamento de San José. Bueno, quiero estar en Masterchef porque desde chica ha sido mi sueño la cocina y bueno, quiero profundizar en el rubro y progresar y llegar lejos con la cocina y dedicarme directamente a eso. Y creo que Masterchef es una gran oportunidad para poderlo ver ahora. Bueno, hoy les voy a cocinar un rack de cordero con un diante de verduras, de pepino y tomate. Acá ya tengo el rack de cordero previamente cocido y antes marinado en tomillo, romero, limón, sal y pimienta. Acá tengo el rack de cordero, tengo las verduras, el tomate y el pepino previamente salteado y un aderezo de mostaza, miel, limón, sal y pimienta. Ahora lo que voy a hacer va a ser dividir el rack de cordero en dos partes, en dos partes iguales, más o menos y lo voy a poner al horno, lo voy a mandar al horno en una asadera. Acá recién saqué desde el rack del horno, después de haberlo dejado tres a cuatro minutos y ahora lo que voy a hacer, le voy a colocar el aderezo para seguirlo cocinando con eso. Después de haberle puesto el aderezo, lo colocamos de vuelta al horno y lo dejamos hasta que se cocine. Ya retiramos el cordero del horno y ya tengo previamente armado el tienda de verduras. Ahora lo colocamos así. Y le ponemos un poco más del aderezo. Y le colocamos una semillita de seso. Y ahora ya tenemos pronto y le agregamos un poquito de queso rallado al tienda de verduras para darle un poquito de sabor, darle un toquecito. Y así quedó pronto el rack de cordero con el tienda de verduras. Gracias. 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 Gracias.